Baila caliente, baile sensual, los cascabeles sonando están al ritmo del caporal Estoy tomando en un rincón, estoy perdido por el licor Y por las calles borracho voy, solo por culpa de tu amor La que me quiso ayer se marchó, no le importó y se alejó Triste y borracho me encuentro hoy, quiero matar a este amado amor Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla En las cantinas solo viviré para olvidar esa mala mujer Para olvidarla, para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla En las cantinas solo viviré para olvidar esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla Y seguimos armando éxitos Álex Vega Álex Vega Gary May Viros Y los Jatos Estoy tomando en un rincón, estoy perdido por el licor Y por las calles borracho voy, solo por culpa de tu amor La que me quiso ayer se marchó, no le importó y se alejó Triste y borracho Triste y borracho me encuentro hoy, quiero matar a este amargo amor Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla En las cantinas solo viviré para olvidar esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla En las cantinas solo viviré para olvidar esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla Arriba 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 Así de longe Arriba 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 Quise darle tiempo para poder besar Estoy preparado para volver a amar Porque el recuerdo y eso me pone mal Ya no quiero olvidarla Yo tengo miedo que me vuelva a pasar Porque tengo un pie que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Ya no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero Qué difícil vivir así Pero cuando te dejo se me olvida lo que sufrí Fiel morena Me gusta esa manera Como mueves tus polleras De una forma tan sensual Fiel morena Quiero dejar de mirarte Porque deseo de amarte No me quiero enamorar Que buena Me gusta esa manera Como mueves tus polleras Como mueves tus polleras De una forma tan sensual Fiel morena Quiero dejar de mirarte Porque deseo de amarte No me quiero enamorar 에, 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 에 Í, 에, 에 LGBT, Z sala, ZMPS Si oye Estallando de abroca moral Aún no puedo odiar, aún no puedo dejar Aquella gran historia de un bello amor Podré vivir y soñar pero ahora no es igual No seré libre a los caprichos de su voz Ya no sé qué hacer sin su amor si no la vuelvo a ver Tristeza siento en mí, dentro del corazón Al saber que la vieron andar por ahí Donde lloré y reí junto a su corazón Dicen que está tan linda como fue ayer Ya no sé qué hacer sin su amor si no la vuelvo a ver Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Paso, mi amor, no te olvidaré Tristeza siento en mí, dentro del corazón Soñar saber que la vieron andar por ahí Donde lloré y reí donde lloré y reí junto a su corazón Dicen que está tan linda como fue ayer Ya no sé qué hacer sin su amor si no la vuelvo a ver Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Paso, mi amor, no te olvidaré Y aquí estamos Otra vez Para ti mi amor Ritmo total Canta, baila Desde Bonilla para el mundo lying Y seguimos abrazando ¡Hey! 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 Ya por aquí Y el, ayayay, eso, eso, los vientos cascadenes, poeta, con un favorito, estilo y pasión para ti. ¡Vaya caporal! Sentir el caporal es mi vida, mi pasión. Con las anandres, lavar las anandres, con el alma y el corazón. ¡Vaya caporal! Sentir el caporal es mi vida, mi pasión. Con las anandres, lavar las anandres, con el alma y el corazón. Quiero romper cascadenes, al ritmo de Caporales, con mi chiquita bonita, cautivando corazones. Ven, ven, por la fiebre, que baila, baila Caporales, desde Bolivia para el mundo, imposible no bailar. Ven, ven, cosa buena, ven, baila, baila Caporales, danza que mueve a todo el mundo, imposible no bailar. ¡Vaya caporal! ¡Vaya caporal! ¡Vaya caporal! ¡Vaya caporal! ¡Vaya caporal! ¡Vaya caporal! Desde Bolivia para el mundo, orgullo de mi cultura. ¡Vaya caporal! Porque la fiebre del caporal, corre por las penas de mi corazón. Baila caporal Baila caporal Y pensaste que los huevos Con más fuerza Los Javi y Roy Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los divino ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi una ¿Qué? Qué tonto fui Creyendo en ti Se acabó ¿Para qué seguís con las mentiras que me dicen? Porque todos los muchachos en la calle se enamoran Corresponden Pesan los besos y pillan porque te mandan Este perniñito que te daba me salía Con los panos te tenía Como un ángel te tenía Como un sueño Y ahora solo vivo, vivo, solo vivo que salías Y que pasó con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y que pasó ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y seguimos armando éxitos Báilalo, gúzalo, siente el sabor Latinoamérica y el mundo Báilalo Con los hat Y rocha el nene Música Montas y cascabeles se oyen aquí presente Se escuchan la alegría en toda mi ciudad Todos a una voz, con ritmo y sabor Somos de ingeniería de corazón Todos a una voz, con ritmo y sabor Somos de ingeniería de corazón Y cantaré, y bailaré Siempre feliz, y en qué soy yo Y cantaré, y bailaré Siempre feliz, y en qué soy yo Música Montas y cascabeles se oyen aquí presente Se escuchan la alegría en toda mi ciudad Todos a una voz, con ritmo y sabor Somos de ingeniería de corazón Todos a una voz, con ritmo y sabor Somos de ingeniería de corazón Y cantaré, y bailaré Siempre feliz, y en qué soy yo Y cantaré, y bailaré Siempre feliz, y en qué soy yo ¡Clamaré en el cascabeles! ¡Adelante, chiquita, carajo! ¡Aú! ¡Vamos bailando! ¡Despacito! ¡Gardenia! ¡Juntos renovación andina! ¡Vamos! ¡Vamos! Si, sabes que llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Fui de tu mirada y hasta bailar ¿Dónde? Cuéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos son pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro ¡Despacito! Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¡Despacito! No, después de que desees despacito ¡Fumo en las paredes de tu laberinto! Y estar de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Ey, déjame sobrepasar tus lunas de peligro Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esta destreza, veo que eres malicia y con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Verlínia Renovación, Anadina Así, así se baila, el ritmo de Bucas Morales ¡Vamos! Si nos organizamos, bailamos todos Si nos organizamos, bailamos todos ¡Si nos organizamos, bailamos todos! Si nos organizamos, bailamos todos Con fuerza, con fuerza, cantimos otro nivel Ahora que dice Y esto es La innovación artista Si nos organizamos, bailamos todos 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 Don San Simón, bailamos todos Don Santa Cruz, bailamos todos Si nos organizamos, bailamos todos Si nos organizamos, bailamos todos Si nos organizamos, bailamos con San Simón Gracias por ver el video